Así que esta es tu humilde morada, que de humilde no tiene nada. Bueno, apenas si le dedico tiempo, la verdad. Paso casi todo el tiempo en la oficina y aquí solo vengo a dormir. Tiene personalidad, me gusta. Se nota tu mano. Gracias. Gracias. ¿Quieres tomarte algo? Prácticamente tengo de todo, así que, no sé, tú dirás. Pues... tomaré la especialidad de la casa. Me acuerdo. Oye, ¿y tu hijo? Me dijiste que vivías con él, ¿me lo vas a presentar? Me gustaría mucho presentártelo. Lo que pasa es que esta noche casualmente está fuera de Madrid. Ha tenido que ir a una emocionante reunión de empresarios en Toledo, de la que yo me he podido librar. O sea que esta soledad es premeditada. Bueno, cuando dije que no iría a esa reunión, no sabía que esta noche te iba a ver y mucho menos que, no sé, podíamos terminar aquí. No sé si me voy a acostumbrar a tanta sinceridad. Pues creo que será mejor que te vayas acostumbrando porque pienso seguir siendo totalmente sincero contigo. Ah, eso quiere decir que mientes al resto de la gente. No, no, no. Eso quiere decir que quiero que sepas realmente quién soy, que me conozcas tal y como soy, sin dobleces, sin filtros, porque, verás, a mí me gustaría... Bueno, yo quiero... ¿Qué mal se me da todo esto, Maica? Tú eres como eres y a mí me gusta lo que veo. ¿Qué mal se me da todo esto?